Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer los desafíos de Campo Calef Bueno, ¿en qué consiste este desafío? Este desafío consiste en registrar 7 cofres o cajas de munición Bueno, las cajas de munición o de cofres lo encontramos ahí Así que son 7, es muy fácil Así que les muestro en el video como lo completé Pero no me va a parecer que ya está completado porque yo lo estoy subiendo antes los desafíos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!